¿Quién es que no? Trailer de FC Mobile 25 Se lo traemos aquí en William Gameplay La imagen muy parecida a los menús Aquí vamos Viendo Los kilos, los balones La personalización ¿Esto qué es? Emoticones de cada jugador Aquí salen Foden, Hallean, Bellingham Y Son el coreano La locura esto Suscríbete a Dios ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!